Todo aquel que siga este canal quiere ser mejor músico, mejor música, espero. El problema es que en este camino uno a veces piensa que es cosa de seguir y de trabajo duro y de ponerle tiempo y sangre, sudor y lágrimas y todo eso, cuando en realidad eso no es tan verdad, sino que se trata de estudiar de forma inteligente y saber dónde enfocar los esfuerzos en cada momento para conseguir el máximo impacto. Hoy hablaremos de cómo organizar tu estudio desde la base para que luego a la hora de organizar tu rutina de práctica, que sería lo que viene después, estés más ordenado y sepas a dónde estás transitando. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y viernes subimos un nuevo video apuntado a obtener más herramientas para crear más música. Primero, el foco. Es esencial entender hacia dónde yo tengo que caminar, dónde le voy a poner foco, porque si es que yo quiero simplemente mejorar como músico, y hemos hablado de esto, es súper abstracto. Y lamentablemente el tiempo, la energía y la atención mental son súper limitados. Entonces es re importante priorizar. ¿Cómo priorizo? En base al perfil hacia el que estoy apuntando. Ya hablamos de los perfiles, de los tipos de músico. Te voy a dejar un video por acá, parece. Y según eso, yo voy a saber cuál aspecto tengo que pulir primeramente. Es decir, si yo quiero ser violinista clásico y quiero llegar alto en ese mundo, bueno, hay ciertas cosas que voy a tener que practicar mucho más que alguien que quiere en realidad tener una banda de rock, por ejemplo. Eso ya lo hablamos en el otro video, así que, bueno, puedes ir allá si no lo has visto. Y después, ya teniendo claro hacia qué perfil estoy caminando, tendría que ver cuál es mi condición actual, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Por ejemplo, supongamos que quiero ser compositor de música para cine, pero no sé leer una sola nota. Bueno, entonces es una debilidad el hecho de no escribir ni leer, pese a que es un contexto medio ambiguo, medio híbrido, pero igual, algo tienes que manejar el tema. Entonces una de tus prioridades tendría que ser un entrenamiento en lectura, en ese caso. Y después, bueno, no tocas nada de piano. Ey, bueno, algo de piano vas a tener que tocar, porque probablemente mucha de la música que hagas la vas a hacer con controladores MIDI. Entonces, está bien, algo de piano va a haber que tocar. Y ese sería un segundo aspecto a trabajar. Y supongamos después que no tienes idea de instrumentación, no conoces bien los instrumentos, y bueno, tampoco sabes orquestación, ya te falta un montón de cosas y empiezas a abrumarte, y dices, bueno, listo, voy a hacerme ocho horas de estudio al día, donde voy a hacer dos horas de esto, dos horas... Bueno, no te va a funcionar. Lo que tienes que hacer es, en realidad, dejar máximo tres aspectos, tres estudios. Es decir, si vas a estudiar lectura, piano e instrumentación, perfecto, tres estudios, por lo menos por unos meses. Y aquí es donde entra en juego la paciencia, que es muy importante, porque si yo tengo estos tres aspectos que decidí elegir ahora y priorizar ahora, no significa que el resto de todas las cosas que yo quiero aprender, no sé, contrapunto, o avanzar más en armonía moderna, ya tipo Persichetti, el siglo XX, todo eso, bueno, perfecto, no significa que yo no lo tenga que aprender. Significa simplemente que lo estoy postergando para darle foco a esto ahora, porque no se le puede dar foco a diez cosas al mismo tiempo. Tienen que ser tres, más o menos. Y pueden ser bastante dispares. Puede ser que estés estudiando contrapunto, que estés estudiando guitarra, mejorando tu nivel de guitarra y lectura, por ejemplo, o improvisación, qué sé yo. Bueno, pero tres. Bien, y el resto, más adelante, va a haber tiempo. Probablemente no tienes 80 años, como para decir que no vas a tener tiempo futuro. Y si tienes 80 años y estás aprendiendo música, grande. Entonces, hasta este punto tenemos metas más abstractas, si se quiere, ¿ok? Es decir, mejorar en la guitarra, llegar a tal nivel, más o menos, aprender un poco de contrapunto. Bueno, es más o menos abstracto. Ya lo vamos a llevar a lo más concreto. Ahora tenemos que dividir. Ya sabemos en qué aspecto nos vamos a enfocar durante estos tres o seis meses. Yo recomiendo esos periodos, más o menos, porque en menos de eso no hacen mucho, en realidad. Y ahora nos toca dividir esto en partes más pequeñas. Supongamos que esa meta abstracta que yo tenía era poder mejorar en la guitarra a nivel de acompañamiento. ¿Ok? Bueno, ya, tal vez si yo toco acordes de fogata, puedo arpegiarlos, arpegiarlos, eso me funciona bien. Pero me siento limitado a la hora de buscar otras disposiciones para los acordes. Entonces tengo que hacer una pequeña investigación de qué es lo que me vendría bien, que puede ser o tomar un curso de guitarra, derechamente, que esté el método, o preguntarle a alguien que me diga, bueno, qué temáticas me pueden ayudar, o ver un canal de YouTube, que bueno, lamentablemente es la peor opción dentro de esas tres. Pero bueno, encontrar la manera de ver ahí qué es lo que yo tendría que estudiar para llevar un nivel más allá de esto y que sea, obviamente, acorde a mi nivel. No me voy a poner a estudiar todos los drops de los max 7 y de los acordes con 7 en general, porque es demasiada información, son como 60 formas que, bueno, si ahora me sé esto que es básico, no me voy a pegar el salto hasta allá, sino que tengo que ir a algo intermedio. En este caso, para ese personaje ficticio, probablemente tendría que aprender el sistema K-HET, ¿cierto? Que está muy bueno, y trabajar con tríadas e inversiones de tríadas solamente con tres notas sin duplicaciones. Esas dos actividades yo las recomendaría, como para separar este objetivo más abstracto en cositas más concretas a estudiar, temáticas específicas. Volviendo al tema del método, ¿por qué sirve tanto un método? Porque te plantea el camino claro. Entonces, si yo me meto un curso de guitarra o de armonía en guitarra y esto me plantea un camino, bueno, es más fácil seguirlo porque no tengo esa incertidumbre de, uy, ¿qué me toca estudiar ahora? O por ahí ya, en algún momento vi un montón de información y sé que esto va por ahí, sé que el sistema K-HET, sé que los drops, etc. Bueno, ahora tengo que elegir y dejar de picar, o sea, centrarme en eso y trabajarlo. ¿Cómo trabajarlo? Estableciendo una rutina de práctica específica para cada cosa. ¿Bien? ¿Cómo hacer la rutina de práctica? Eso lo vamos a ver en otro video, en el siguiente justamente. Pero por lo menos ya sabemos qué estudiar. Entonces la consigna es tomar esta meta más abstracta y separarla en cositas más chicas, en aspectos, ¿bien? Si es que este tipo quería aprender lectura, bueno, lo separo en distintos entrenamientos de lectura, lectura rítmica, ¿cierto? Lectura a primera vista de algunas partituras, seguir un método, ahí como separarlo en actividades si se quiere. Y como punto 3 sería muy provechoso plantearse un objetivo y una meta para luego yo decir, hey, cumplí o no cumplí. Por ejemplo, si seguimos en lo del chico que quería mejorar su nivel de acompañamiento, le recomendaron aprender el sistema Caged y aprender tríadas cerradas, digamos, y sus inversiones en guitarra. Bueno, un objetivo podría ser lograr hacer cuatro versiones de una misma canción utilizando estos conceptos del sistema Caged y de las tríadas. O bien, poder en media hora hacer un arreglo solamente con tríadas y con una correcta conducción de voces de una canción X, con una armonía cierta de un nivel acorde a lo que se está trabajando. Esos serían objetivos que tienen que ser positivos, tienen que ser medibles, es decir, que tú puedas decir lo logré o no lo logré, eso es muy importante, tiene que ser medible, tienen que depender de ti los objetivos, porque si tú dices, bueno, quiero ganar un concurso, eso no depende de ti, entonces no te frustres porque sí, ¿ok? Es mejor ponerse objetivos siempre sensatos y que dependan de ti solamente y que sean realizables, o sea, no te vas a poner algo que está muy arriba de tu nivel, no te vas a poner en tres meses me voy a aprender toda la forma de los drop, ¿por qué no? Es mucho. La gracia sería que tú acá puedas evaluar en tres meses más en el tiempo que tú determines y es importante determinar esa ventana de tiempo y hacer una revisión y decir, bueno, ¿llegué al objetivo o no? Y el tema no es, uy, no llegué, ahora me torturo, no, es no llegué, ¿por qué no llegué y qué puedo hacer para llegar a la próxima? Mi objetivo estaba muy arriba, no fui constante o tal vez los bloques de estudio que tenía no eran tan acordes a la realidad o perdí el interés entre medio y me di cuenta que en realidad yo iba por otro lado o me di cuenta que me faltaban algunas cosas antes de base, tal vez no entendía tan bien la teoría como yo pensaba, etc. En ese sentido está bueno tener una ventana acotada de tiempo, ponerme una alarma en el Google Calendar, lo que sea, para tenerlo a mano. También está bueno tener a mano los objetivos durante mi práctica y saber hacia dónde estoy caminando, cuál es mi objetivo, porque así voy entrenando para eso. Es como si yo fuese a hacer, no sé, pesas y mi objetivo es levantar tal peso en tal fecha, es lógico, ¿cierto? Y ahí puedo decir, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y siempre con esta actitud de mejorarlo, de reflexionar y mejorar. Si no me funcionó, ¿por qué no me funcionó? Y lo mejoro, no se trata de sentirse mal y frustrarse, para nada. Y dentro de esto está el tema de los bloques de estudio, de tener bloques concretos, que al final tiene que ver con el apartado anterior de separar y de la rutina. Lo vamos a hablar más en detalle en la siguiente clase, donde hablemos de cómo ordenar una rutina de estudio que va más a lo micro. Este video apunta más a lo macro. Pero por lo pronto lo importante es que sean bloques fijos, lo más fijo posible, ¿ok? Que sean, no sé, tres bloques a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y que ahí estudies tal cosa y sepas que vas a estudiar. ¿Bien? Como te digo, vamos a profundizar en el siguiente video. Como idea para quien le pueda servir, yo uso un software que se llama Asana, que está bueno, yo lo uso en realidad para creciente, y bueno, tiene muchísima información en creciente, porque nos ordenamos por ahí. Pero en mi caso tengo otro proyecto de Asana en donde trabajo acá lo que voy a estudiar. Entonces, por ejemplo, acá estoy trabajando una canción y veo qué canción voy a trabajar en ese periodo de tiempo, dos, tres semanas. Veo los ejercicios técnicos que voy a hacer en este caso y más o menos qué aspectos voy a estudiar. ¿Bien? Está bueno por ahí hacerlo en un cuaderno, pero tener algo donde yo lo ponga esto como más en tierra firme, que no quede tan abstracto. Esperamos que te sirva este video. En el siguiente vamos a profundizar en esta temática y vamos a abordar ya la rutina de estudio, como les decía, lo más micro. Ojo que es re importante también diferenciar entre tocar y estudiar. ¿Ok? Esto del creerse Jimi Hendrix, que a mí me quedó muy pegado de un alumno de Ezequiel que probablemente va a mirar este video, está re bueno porque en el fondo por eso nos enamoramos de la música. Entonces, si tú tienes cinco horas para dedicarle a la música durante la semana, trata de dejarle una a eso, a tocar más libre. Y bueno, nos vemos en el siguiente video que ya está bastante enunciado, así que de seguro no te lo vas a perder. Y si no conocías el canal, suscríbete, dale a la campanita y chequea la página web creciente.net. Nos vemos en la próxima.